Condiciones de inestabilidad y lluvias por un nuevo sistema frontal es parte del tiempo que se estará registrando a partir de este jueves en el estado, así lo pronostica la Comisión Nacional del Agua. Incluso puede amanecer lloviendo en algunas regiones del occidente, sobre la ciudad de Mérida también podríamos tener algunas lloviendas desde temprano. Y en cuanto a las temperaturas, se prevé una disminución de estas, debido a que este sistema frontal se prevé que se estacione por la parte del oriente y centro de la península de Yucatán. En cuanto a las temperaturas, los rangos se pronostican, estarán entre los 28 y 30 grados para las máximas y las mínimas entre los 15 y 19 grados Celsius. Además, se prevé que durante el fin de semana, parte de la masa de aire frío haga que desciendan las temperaturas y hayan nublados durante la noche, lo que dejará condiciones frescas al amanecer. En cuanto a las probabilidades de lluvia, pues estas aumentan debido a la llegada de esta vaguada prefrontal, así que se esperan chubascos con tormentas fuertes en regiones del oriente, centro y lo que es el sur del estado de Yucatán. Sobre la Ciudad de Medina se prevén chubascos a partir de la mañana, así que se irán extendiendo hasta el día viernes por la tarde, donde se prevé ya una ligera disminución de las lluvias. Las recomendaciones que hacen los expertos es estar pendientes de cualquier cambio en el tiempo y las temperaturas por medio de las fuentes oficiales y nuestros espacios informativos. Con imágenes de Edgar Díaz para Noticieros Telesur, Jesús Canú.